Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Como mi invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me beso y lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Quien sea de chaperón Llévame contigo No habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Si es que acaso Si es que acaso Queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Please, please Please, please Llévame contigo Quien aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Quiero que sea de chaperón Y llévame contigo No habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llévame contigo 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 Take me, take me, take me, take me, take me Tomorrow, 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 tomorrow We need this in your life